Hay varios temas que nos preocupan, pero nos quedamos con el vecindario, al menos en principio, para saber cómo ha evolucionado la crisis política boliviana. Mariana Schmidt nos acompaña, como siempre, Mariana, con varias cosas en Bolivia. Periodistas argentinos que han pasado momentos bien complicados, hay ahí ciertos cuestionamientos de parte de la Ministra de Comunicaciones, bueno, lo que está impulsando el nuevo gobierno, hay varios temas. Varios temas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien anunció una mesa de diálogo con partidarios del Partido Movimiento Socialismo. Más de Evo Morales, quienes pidieron que pueda volver al país. Al respecto, dijo que no había ningún problema, pero que no se podía presentar a las próximas elecciones para elegir a un nuevo presidente, por lo que le sugirió a los representantes del Partido Más que comiencen a buscar a un candidato. Mientras tanto, el Senado boliviano eligió como presidenta a Eva Copa del Movimiento al Socialismo, después que el Congreso hubiera elegido también un parlamentario oficialista. El Más tiene mayoría en ambas cámaras, y Eva Copa fue elegida en una sesión con la presencia de 26 de los 36 senadores, 22 oficialistas y 4 opositores. Tiene 32 años, titulada en trabajo social, procede del ámbito universitario, donde es conocida como activista por los derechos de la juventud y de la mujer en el alto, que es el bastión, ¿verdad? Ahí la vecina de la paz. El bastión del Más, que es el partido de Evo Morales. Mientras tanto, en las calles sigue la alta tensión. Hay algunos enfrentamientos, pero sobre todo seguidores del renunciado mandatario que piden su regreso al país. Y en ese contexto, un medio argentino, América TV, se vio involucrado en una situación bastante compleja cuando uno de estos reporteros estaba dando a conocer su informe en vivo y en directo, y es increpado por algunos de estos movilizados, e incluso es golpeado durante esta transmisión. Periodistas argentinos, María, ¿no? Porque también un equipo de Telefe que tuvo que ser resguardado en el hotel ante las amenazas que estaban sufriendo, tanto así que ayer hubo una declaración del canciller por lo que estaba ocurriendo, y esto se complicó sobre todo por las declaraciones de la ministra de Comunicaciones, la nueva ministra de Comunicaciones, que dijo que había periodistas que iban a ser acusados de sedición. Y estaba hablando de periodistas bolivianos y de periodistas extranjeros. Bueno, trabajar en Bolivia nunca ha sido fácil. Tú lo viste en Colombia. Tienen efectivamente un control sobre los medios de comunicación bien importante y tienen un ministerio de comunicaciones con los cuales es muy difícil, digamos, entenderse, ¿no? Y sobre todo cuando uno es prensa extranjera. De todas maneras, punto aparte, pero es bien potente mirar Palacio Quemado y no ver a Evo Morales, ¿no? Porque básicamente en los últimos 10 años, si bien esto es una democracia y él fue reelecto varias veces, había un fuerte personalismo de la institucionalidad boliviana y uno lo podía ver tanto en las instituciones, servicios públicos, en fin. Él logró permear y su imagen, ¿no?, prácticamente todo el sistema. Entonces, ahora ver a la presidenta interina bajar esa escalera que tantas veces bajó Evo Morales durante 13 años es un cambio muy importante para este país. Exactamente. Y algo que también fue creado o edificado durante el gobierno de Evo Morales fue la Casa Grande del Pueblo que fue mostrado ayer por el gobierno interino y se dio a conocer el gran lujo que hay en su interior. Hay que comentar que este edificio rompe con toda la arquitectura del Centro de La Paz. Está localizado detrás del Palacio Quemado, pero es un edificio altísimo. Es un edificio muy moderno y donde se mostraban, en definitiva, los lujos que le digo yo ahí, el jacuzzi, cómo era la cama donde dormía Evo Morales y una serie de departamentos que también llamaron muchísimo la atención. Porque se contrapone un poco a la realidad interna del país o a lo que promueve el gobierno. Y sobre todo, como les decía, este lujo que jamás se mostró, salvo alguna fotografía y ahora era verlo. O sea, lo que más llamaba la atención era la irrupción arquitectónica. Yo creo que eso era lo que más impresionaba. Del tamaño de ese edificio. Y del estilo. Claro, que siempre generó polémica desde su construcción. Primero por, obviamente, que va absolutamente en contra de toda la arquitectura y la estética. Como el patio trasero, el palacio. Claro, de la plaza. Y después, porque hubo cuestionamiento de qué utilidad realmente iba a tener. Si era un edificio que iba a permitir el ingreso del pueblo boliviano, que iba a tener una utilidad para los ciudadanos o si era realmente algo solamente para el goce de Evo Morales. Y ahora, claro, cuando hemos ido conociendo más detalles, hay quienes obviamente han aumentado sus cuestionamientos al respecto. Que paradojala, la última noche Evo Morales la pasó literalmente en el suelo, refugiado en una residencia en Cochabamba. Y bueno, ahora se van a conocer un poco cómo era en realidad esta casa. Cómo es en realidad esta casa. Y qué va a ser de ahora en adelante. Porque todos se preguntan, ¿se irá ahí la presidenta interina? Y eso es lo que está también dentro de las conversaciones. Vamos con...